Muy buenos días y muchas gracias a todos los presentes, decano, profesores, autoridades, familiares y amigos por acompañarnos en lo que es el cierre de nuestra etapa de formación más importante, la universidad. El día de hoy nos graduamos de la Universidad de Chile. La Casa de Bello es ahora también la casa de futuros profesionales en las distintas áreas de administración y economía. Concluimos un viaje lleno de estrés, trabajos a última hora, café, almuerzos en el casino, alegrías por el día que nos decía hola lindo, noches largas, paros, marchas, el paté, jaranazos, cajones y galas, entre muchas otras cosas. A lo largo de lo que fue la carrera, vivimos una serie de experiencias y desafíos comunes que comenzaron cuando todos nosotros éramos mechones y concluyen ahora, en nuestra graduación. Al principio, durante el primer año, entramos a la facultad y buscamos conocer gente nueva y abrirnos a un mundo de posibilidades y experiencias. Conocimos gente diversa, originaria de distintos contextos y con diferentes visiones filosóficas y políticas. Esta diversidad nos permitió abrirnos a nuevas perspectivas y dejar de lado prejuicios para así empatizar y valorar a las personas, independiente de su origen. Luego, en segundo año, nos tocó decidir, tuvimos que elegir una mención, separándonos de muchos de nuestros amigos, que se equivocaron y se fueron por economía. Aunque ellos probablemente opinen lo contrario. Para poder hacer esta elección, tuvimos que pensar en nuestro futuro, en qué queríamos hacer, qué nos gustaba más y en dónde podríamos tener un mayor impacto. Estas fueron las primeras decisiones importantes que tuvimos que tomar en la carrera. Ya en nuestra mención, de tercer año en adelante, aprendimos sobre distintas disciplinas y adquirimos conocimientos que nos van a acompañar por todo nuestro camino profesional. Además, tuvimos que seguir tomando decisiones importantes. Si hacer o no magíster, dónde hacer la práctica, qué lectivos tomar, con qué profesor, etc. Nos tocó también desvelarnos estudiando para el examen de grado, aprendiendo nuevamente todo lo que olvidamos después de la prueba final de cada ramo. Pero, no todo fue estudio, no todo crecimiento fue solamente en el ámbito académico profesional. Tuvimos distintas instancias para fraternizar y pasarlo bien juntos. Desde las chelas, los bienes en la tarde en el Ágora, hasta Ayubantía y trabajo en las distintas organizaciones estudiantiles que reciben la FEN. Fortalecimos lazos con nuestros compañeros y forjamos amistades y redes que nos van a acompañar por el resto de nuestras vidas. Algunos de nosotros ya salimos a trabajar, otros seguimos estudiando y otros estamos buscando trabajo. Cada uno ya comenzando el primer trecho de nuestro próximo camino, el profesional. A lo largo de este camino es donde nosotros tomamos la batuta de la universidad, pues esta se define por el impacto de los profesionales que forma. Y ahora es cuando nos corresponde devolver la mano y ser un aporte. Como ingenieros comerciales de la FEN, vamos a tener muchas oportunidades de acá en adelante. Podemos desempeñar una infinidad de roles de alto impacto en organizaciones tanto públicas como privadas. Y depende de cada uno de nosotros el cómo usamos, siempre de forma ética y responsable, el conocimiento adquirido durante los últimos años. Los acontecimientos vividos este último tiempo dejan patente que hoy, más que nunca, estamos llamados a no quedar indiferentes y colaborar con el cambio, a hacer uso de las herramientas y el criterio que nuestra formación nos ha dado para poder hacer de Chile un país mejor, más justo y equitativo. Muchas gracias por su atención.